los cinco minutos de dios 26 de enero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el hombre por el hombre grito del humanismo absoluto que pretende concebir al hombre prescindiendo de dios así como no podemos ir a dios sin pensar en el hombre tampoco nos es posible ir al hombre sin ver su proyección hacia dios hay entre dios y el hombre el hombre y dios una íntima intercomunicación e interrelación que es imposible borrar o siquiera olvidar por eso cuántas heridas nos hacemos los unos a los otros cuando pretendemos herir a dios y cuántas heridas hacemos a dios cuando nos herimos los unos a los otros él no nos permitió herirnos más bien nos preceptó amarnos los unos a los otros en cambio el hombre está haciendo esfuerzos inauditos por cambiar ese precepto por el de amados los unos contra los otros y por eso las cosas van como van gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén